¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. Bien. La entrevista de hoy es una entrevista que no es típica porque normalmente hacemos entrevistas de un disco. Como los Andaluzes sois exagerados, vamos a hacer una entrevista de cuatro discos encima de un DVD con un documental. Toma ya. Entonces, hoy venís presentando la caja que viene, la que viene toda la discografía en solitario, se podría decir, de Totequín y además viene con un DVD que incluye un documental. No hay otra, no queda otra porque hemos llegado a Madrid y han dicho lo de los 10 años. Bueno, nosotros no lo sabíamos, de hecho no sabíamos el tiempo que llevábamos en la música, pero hace poco en la primera, en la segunda entrevista dijeron, hombre, es que ya para celebrar los 10 años que lleváis, digo, ah, ¿qué es motivo de esto? Entonces hemos dicho, hostia, de puta madre, es verdad que llevamos 10, este hombre lleva más. O sea, que no hemos dado cuenta que llevamos 10 años cuando hemos llegado aquí. Claro, o sea, yo no lo había planteado así. La idea de la caja, que yo sepa, no era esa, era sacar una caja con la nariz de un judío en la portada, que era yo. Pero este hombre ha dicho, hostia, es verdad, es que llevamos, bueno, tú llevas, ¿cuánto? 15 por lo menos, ¿no? Yo qué sé, yo no sé ni lo que llevo ya, tío. Pero bueno, sí, así es una buena cosa, ¿no? Sacar la caja y sacar el DVD está divertido. Háblame de cómo, ¿estáis todavía en la gira de este último disco o ya lo habéis terminado? Estamos todavía tocando. ¿Estáis todavía...? Claro, nos quedan... Hacemos, solo hemos hecho un año gordos, hacemos todas las fechas, hacemos todo lo que hay en España, todo lo que se puede tocar, vamos. Y después, el siguiente año ya es goteo de conciertos, repetimos ciudades, festivales que van saliendo, ahora por ejemplo nos vamos a Venezuela, cosas que no salen en Sudamérica, hemos estado por todos lados. Ahora nos queda un año de goteo, más bien de pequeñas cositas. La gira gorda ya la hemos hecho este año. El grueso ya está terminado. Bueno, ¿y cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho con banda o con DJ? Hemos mezclado. ¿Habéis hecho mezcla? Hemos hecho una mezcla, hemos hecho conciertos con DJ y conciertos con DJ y banda. ¿Ah, todo también? Sí, dependiendo del sitio donde íbamos, pues se ha hecho de una manera o de otra. Buena mezcla. Sí, está buena. Estuvieron hace tiempo Ojos de Brujo, con los que hiciste una colabo, y me decían, dice, a Tote se le ve que quiere, que le gusta esto, esto de la banda, esto de estar aquí tocando con más gente y que le está así muy a gusto, es así. Hombre, yo me encuentro a gusto en cualquier caso, y con DJ, con banda, ya con una edad ya no tengo miedo a hacer cosas, ¿sabes? Antes cuando eres más chico sí te da más miedo salirte de tu círculo, de lo que se suele hacer, pero ya llega un momento en que dices tú, hostia, tengo ya una edad y me gusta muchísima música, quiero probar. Me daría igual, rapea con un sitar, con unas castañuelas, con lo que tú quieras. Claro, nosotros como no hacemos nunca nada planeado, porque planear algo sería absurdo, desde aquí mando un mensaje a todo el que quiera forrarse y planear algo para hacer algo, en plan, voy a hacer un tema comercial, voy a hacer un tema para llegar a tal, no lo vais a conseguir nunca, jamás, eso no existe, eso no se planea, eso sale. Yo no planeé un tipo cualquiera, estaba depresivo en Granada viviendo solo, en una prisión, en un piso de alquiler que era una cárcel, una jaula, y me salió ese disco, yo pensaba que ese disco era mi ruina, yo pensaba que dejaba el rap, amigos, y mira lo que ha pasado, o sea que eso no se planea, eso sale, son estados de ánimo, momentos en los que escribes, bases que pillas, y el disco de T.O.T. es algo distinto porque vives otras cosas y te sientes de otra manera, y lo que estamos haciendo ahora es otra cosa distinta, y bueno, no sé, a mí el disco de T.O.T. me encanta, la verdad. Es un disco arriesgado, hemos intentado pillar producciones de gente con los que no hubiéramos trabajado nunca, se estrena mi colega DJ Randy en el disco, que ahora en el disco nuevo ha hecho más producciones increíbles, y bueno, no sé, yo en realidad, como lo que te he dicho antes, yo no tengo miedo a probar cosas, ¿sabes? Es que yo, perdón que te interrumpa, yo no sé si me he arriesgado a hacer discos de T.O.T. o intentar conseguir uno igual que un tipo cualquiera, creo que el riesgo sería haber intentado conseguir un tipo cualquiera. Correcto, de acuerdo. Porque lo que siempre hablamos, ¿no? Es que lo que ya se ha hecho, ya se ha hecho. Y muchos grupos caen por hacer algo que descubren como una fórmula, ¿no? Es lo que te iba a decir. Y vuelven a intentarlo, y ha pasado más de una vez, tanto aquí como en Estados Unidos o en otras músicas, grupos que caen porque se repiten. Sí. Y la gente dice, ya bueno, si esto es lo mismo, es que esto ya no... Lo importante es tirar para adelante, ¿sabes? No mirar atrás y tirar y hacer otra cosa y otra y otra y... Mirar para adelante. Entonces, ¿por qué creéis que tuvo este...? ¿Por qué llegó a gustar un tipo cualquiera, tanto a indies como a duchos en el tema del rap y del hip hop? Yo creo que... Dime, dime, cuéntamelo. Yo creo que en realidad es que los indies son un poco depres. Lo digo porque yo tengo un poco ese rollo también. Vengo del rock y ahora con la edad me está gustando incluso el pop rock, lo tengo que reconocer. Uy. He pasado del heavy, he pasado del death metal, he pasado de todo lo duro, ahora sí me estoy ablandando con la edad. ¿Quién eres y qué has hecho contote? Ya ves. Entonces, entiendo que a los indies les guste ese disco, a los rockeros, porque las letras del tipo cualquiera son unas letras, digamos... Que estaba depre, tío, que estaba depre. Que todo estaba mal, que todo era una mierda. Que estaba depre. Que había descubierto que estaba enfermo de la cabeza y que mi vida iba a ser una ruina y que todo lo que me habían dicho, no, niño, eso cuando cumplas veintitantos años se te olvida, no se olvida, sigue ahí. Y tienes treinta y sigue ahí. Háblame, porque he escuchado en una entrevista que hasta que no acabara la gira no ibas a desvelar qué significaba T-O-T-E. La gira está acabando. Nos puedes ir desvelando la T y la O. Vamos a decir ya la verdad hoy en Rocola. Diga ya. No significa absolutamente nada. Nos habéis tenido engañados. Lo peor es que todo el mundo lo sabía, desde que lo dije todo el mundo lo sabía. Todo el mundo me escribía al MySpace. ¿A qué no significa nada, cabrón? Y yo, no, no, no. Sí, sí, busca por ahí, busca por ahí. No significa absolutamente nada. Estaba escuchando una entrevista en Radio 3 que decía, pues al final de la gira, tal, tal, y yo, claro, no había caído y dije, pues oye, ya qué bien oír, se lo voy a preguntar. Y salimos de la duda. Pues lo desvelamos hoy en Rocola, no significa nada en nuestras vidas. En primicia. Somos todos unos crédulos. Y la historia es que hubo un intercambio, ¿vale? Yo le daba cintas a mi colega de casé grabada con movidas de rock y él me pasaba rap. Ajá. Entonces nos hicimos colegas inseparables y jugábamos todos los... es que jugábamos en el mismo equipo de baloncesto, ¿vale? Y, claro, entonces al final, en esa época era como que... al final acabábamos rapeando de broma. Era todo de broma. Y yo lo hacía incluso de broma. Pero ya se me daba bien con mis pelos largos. Ya sí, verdad. En plan, hostia, vaya el canijo. Y después conocí a la gente de la alta escuela, que fueron ya los que me adoctrinaron de verdad, porque esta gente no jugueteaban con eso, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Ja! Esta gente ya era en pro. O sea, estamos hablando de gente que ya firmaba con botes de spray en los sitios, iba con sus chandas adidas, habían conseguido su ropa cuando no había ropa en ningún lado. Y este hombre ya tenía vinilos. En su disco, sí. Y te decían, tú, pelúo, a rapear. Venga, rápate, rápate y vamos a empezar a trabajar, anda, que tú tienes talento. Y dije, venga, pues vamos. Así que trabaja, se trabaja. ¿Y cómo es un día en la vida de Tote? Me levanto, me hago un batido de proteína con vitargo, creatina y un plátano. Me leo una página de Enrique Vilamata en mi soleada terraza. Recojo la ropa en el tendedero que lleva cuatro días puesta y ya huele a manío. Pongo el disco de Currency, que se friegan los platos bien con él. Friego los platos que llevan dos semanas sin fregar. El de abajo tiene moho. Me levanto y llamo a mi colega el Yello. Yello, ¿a qué hora vamos a hacer pesa hoy? Que yo me he tomado ya el batido. En medio de ahora estoy en tu casa, me voy al gimnasio. Levanto 40 kilos en Mancuerna, en Press Banca. Y en Press Banca, con Mancuerna. Vuelvo a mi casa, mi novia me ha llamado cuatro veces, yo la llamo a ella, le digo que la quiere un montón. Y después le digo a Randy, Randy, vamos a empezar ya el día, ¿no? Y empezamos el día. ¿Qué estás haciendo? Aquí que me he levantado a las tres. Es verdad, es verdad, tío. Y vamos a hacer ya música o no. Ven, en media hora estoy en tu casa. Como rápido, como si fuera un trámite. Dormir, comer, es un trámite. Comer de pie. Viene tu colega por ti, come porque tienes que meter largo el cuerpo, porque es un coñazo. Come, venga, come rápido. Llama a tu colega al timbre, nos montamos al coche y ya desde ahí es risas, bromas, jodiendas. Y para el estudio. Y para el estudio. Y en el estudio, pues, yo qué sé. Cuando estoy inspirado, escribo. Cuando no, hago un freestyle. Y él se ríe. Y cuando ninguno de los dos está inspirado, nos vamos al salón, nos echamos un par de ron y disfrutamos viendo allá a su perro. Y uno es Chester. Y uno es Chester, por supuesto. Hombre, eso no puede faltar. De hecho, te quería preguntar si se puede fumar aquí. Pues creo que no. Creo que no, te prohibís. Luego en la terraza. Es lo único malo que ha traído DJ Randy a mi vida. Y uno es Chester.